Y hace mucho tiempo también sufrí hambre, preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuerzo que puede contarme, todo lo he vivido, aunque esté marrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue muy grande con miedo Nunca me he importado meterme en enredos, porque la vida soy el pueblo Y hace mucho tiempo también sufrí hambre, preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuerzo que puede contarme, todo lo he vivido, aunque esté marrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue muy grande con miedo Nunca me he importado meterme en enredos, porque la vida soy el pueblo